Hola amigos del canal, ¿todo bien? Voy a estar contestando aquí a Ruby Rivera, que me comentó en el video de Fortnite con el Ryzen 5 5600G me comenta, ¿y en modo rendimiento todo bajo resolución 3D al 100? Bueno, entonces ya tengo el juego aquí abierto, entonces voy a ajustes y acá en vez de Direct 11 voy a poner aquí, modo rendimiento, fidelidad gráfica baja entonces le doy a aplicar y reiniciar el juego el MSI Asterburner ya está abierto aquí y bueno, vamos a contestarle a Ruby Rivera, al cual le mando un saludo como siempre, leo sus comentarios y trato de contestarles a la brevedad no siempre puedo, pero lo intento a ver, ahí se está iniciando de nuevo, en modo rendimiento no sé si Epic me está instalando alguna actualización yo le voy a dar Exit, porque el juego Fortnite está abierto entonces, ahora, Ruby Rivera, si mal no recuerdo vamos a ver cómo anda en modo rendimiento con el Ryzen 5 5600 pero me dijiste también que pusiera resolución 3D al 100 resolución 3D al 100 ahora, resolución 3D al 100 distancia de visión lo voy a dejar ahí en épica y como ves, está todo en bajo menos la distancia de visión porque la verdad, creo que es muy necesario ahí está, modo rendimiento, todo en bajo lo único que le modifique fue distancia de visión a épico y voy a aumentar por aquí, por las dudas 144 voy a aplicar y ahí voy bueno, aquí estamos a mí no me gusta mucho el modo rendimiento porque le doy importancia a la calidad visual por mis problemas de la vista pero lógicamente que si vos no tenés problemas de la vista igual se ve bastante bien, ¿no? uh, queda un minuto para completar el emparejamiento y así pero ¿no? une me gusta y un minuto y o o o Gracias. 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 Bueno, fue más o menos corto, pero creo que dio para poder ver, tenés toda la información ahí del MSI Asterburner, y estuvo bueno, la verdad que se siente bien jugar en modo rendimiento, más fluido, la verdad muy bueno. Y nada, será hasta el próximo video, un saludo Rubi, hasta la próxima, y bueno, espero sus comentarios, no sé qué opinan, pero es lo que hay, ahí estuvieron viendo la información. Chau, chau.